¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal rapapolvo de Miriam, la hija de Ginés Correvuela a su padre en pleno directo. La verdad me pareció lamentable cómo Ginés, ya expulsado por cierto, cómo Ginés, bueno, le va preguntando a Javier Vázquez algunas cuestiones sobre su concurso, sobre un vídeo que le ponen tremendo, una especie de resumen, las hermanas, las mujeres en el de luz, la hija contra Yaiza, en fin, una serie de vídeos muy potentes y él, pues yo hasta que no llegue allí, no puedo ir, no vea, no hablo, en fin, sobre lo que tú has visto, entiendo que tú no lo has visto todo, pero sobre lo que tú has visto, claro, queremos al CEO, queremos saber qué comenta. Oye, pues me ha sorprendido ver en el de luz a mi mujer porque no le gustan las cámaras, es lo más que ha llegado a decir. Pero oye, tus hermanas allí también en un programa, ¿cuánto les habrán pagado? También os digo, ¿cuánto les habrán pagado a toda la familia para que al final hayan convencido a dos hermanas allí, a la mujer, haciendo un polígrafo? Bueno, a la hija a lo mejor sí, por ser allí más jovencita, que se ve que las cámaras no la asustan, que es un chavalante, pues bueno, no te digo que no, pero para haber convencido a todo el mundo de la familia de Ginés para que esté allí, ¿no? Bueno, al final el papelón que ha tenido la hija me da mucha lástima, por fin acaba todo esto. Para ella es verdad que estaba dando mucho salseo contra Yaisa. Me imagino que seguirá yendo aunque esté Ginés, sí que es verdad que me imagino que seguirá yendo porque no creo que la quiten, pero el papelón que ha tenido que aguantar esta chica es bestial. El rapapolvo que le da, creo que se le queda corto, lo que pasa que pese a que va de frente y se lo ha dicho todo de pecho, como dice ella, creo que ha sido bastante comedida para lo que le podía haber dicho. Le ha dicho una serie de cosas así al estilo de, bueno, hay 10 años en tu vida que hay cosas que has hecho que a mí no me has contado en persona, que me he tenido que enterar por aquí y que no me has contado a mí y necesitamos una conversación. Podías haber elegido perfectamente hablar con Yaisa, es decir, nosotros lo que tengamos que hablar lo vamos a hablar en privado. Es verdad que le he hecho un rapapolvo en directo, pero bueno, sí que es verdad que en privado hubiera sido, será seguramente más extenso y será más dura, porque evidentemente tiene que serlo. Que ha intentado defenderlo como ha podido, pero que hay cosas que han sido indefendibles, que como superviviente muy bien, pero creo que ha estado mal acompañada cuando llegó Yaisa también. En fin, os voy a poner un trocito, al menos el audio, porque ya sabéis que si no tengo problemas, por lo menos un trocito de audio, ¿vale? Entre Ginés y la hija Miriam. Que a mí no... Es difícil ser finalista con la gente en el nivel que hay. Pero tú no has llegado a ser finalista porque se han demostrado muchas injusticias y sabes perfectamente que cuando fuimos mamá y yo, al final nos dejaste aquí como un trapo 24 horas después. O sea, creo que es una de las cosas más importantes que le dice. Y además, la hija, insisto, creo que está bastante comedida, bastante comedida, pese al rapapolvo, por supuesto, porque se lo dice todo, lo tiene todo memorizado, la chica, la verdad, y es una maravilla, como en dos minutos se lo espanta todo, ¿no? Y es verdad que es el momento más importante porque le dice, oye, es que el momento en el que vamos allí y 24 horas después cambias de opinión, es como que a nosotros nos has vendido, ¿no? Mi familia, mi hija y mi mujer por delante de todo el mundo, llegas ya a Iza al día siguiente y te cambia el mundo, ¿no? En fin. Yo, mamá, si se ha sentado en un plató, tú sabes que ella no va a ningún lado. Imagínate la situación que hemos vivido aquí. Creo que la persona que tiene a tu lado, para mí, mi opinión... Bueno, con respecto al de luz, yo me imagino que, aunque no lo justifica, nada justifica que tú vayas a un de luz a venderte y tal, porque al final es lo que ha hecho la mujer, y ella, por supuesto, pero creo que ella tenía la necesidad de aclarar cosas que se estaban hablando en Sálvame y en Superviviente, y en los debates y todas estas cositas, y ellas decían, bueno, pues es verdad que nos han ofrecido, me imagino, ¿no? Me han ofrecido una gran cantidad de dinero por algo que encima puedo aclarar, ¿no? No lo justifico, pero evidentemente son libres de ir al programa que crean conveniente y lo veo bien, ¿no? Porque al final, ya que están sufriendo en Superviviente, que le estarán dando nada y menos por estar colaborando, ¿no? Tanto a la madre como a la hija, ya que estás yendo y se está hablando de tu vida, ¿por qué no ir a un de luz y aclararlo todo, no? Mi opinión no es la correcta y creo que no te va a hacer feliz. Yo he apoyado que dejes a mamá y mamá a ti porque la relación no era sana, pero no apoyo que hayas estado 10 años engañando a mamá y a una... Evidentemente, evidentemente, ella respeta que esté con quien tenga que estar, aunque le recalca que precisamente con la persona que está no le va a beneficiar, no le va a ser feliz, que ella lo sabe a priori, y ya luego él le contesta, ahora le va a contestar que sí, que sí, seguramente él tendrá que... Él está a gusto ahora mismo con quien está y que si tiene que fallar y tiene que cometer un error, lo tiene que cometer él, ¿no? Que también lleva razón por su parte, ¿no? Que a lo mejor a ustedes no os gusta, habréis enfrentado a ella y todo lo que queráis, pero ahora mismo él está a gusto con ella y hasta que la relación no se termine no será un error estar con ella. Ya luego, pues ya veremos, ¿no? La familia, independientemente de que te haya apoyado en tu concurso y ojalá hubiese llegado a la final, pero creo que en muchas ocasiones no ha estado acertado, te di una oportunidad como superviviente, para mí en algún aspecto más defraudado, y te estoy esperando aquí, te esperaré en casa. A ver, defraudado, no sé si se refiere como superviviente o como padre, ¿no? Pero me imagino que un poco de las dos cosas. Como superviviente es verdad que tampoco ha sido el mejor superviviente, como compañerismo se ha dejado llevar por ya y en ciertos momentos y se ha enfrentado a personas con las que a lo mejor no se hubiera enfrentado si Yaisa no hubiera estado de por medio, ahí sí lleva razón, de que si no está en la final es porque se le torció el concurso una vez que entró Yaisa y todos hemos visto a un jinés que se llevaba bien con casi todo el mundo, a excepción de una discusión que tuvo con Arraf y con no sé qué, pero que realmente fue algo puntual y que se acentuó más cuando entró Yaisa, ¿no? Para hablar contigo y que me des unas explicaciones que a lo largo de mi vida no me has dado y que creo que a día de hoy merezco. Bueno, también muy importante en el ámbito personal que Miriam le dice, bueno, es verdad que me he enterado de cosas que yo me tendría que haber enterado con la edad que tengo ya, ¿no? De cosas que no has hecho bien en tu vida, que no me has dado las explicaciones a la cara y yo espero que cuando tú vuelvas, pues bueno, puedas decírmelo, contármelo, porque tengo que asimilar de lo que me acabo de enterar, ¿no? Como aquel que dice. Y ya está, es que no puedo decirte otra cosa ahora mismo porque estás perdido y no sabes ni dónde estás. Estás perdido y no sabes dónde estás. Y le dice, yo estoy en Honduras, creo que le dice. Pero que muchas veces tú has chacado la culpa. Estoy aquí en Honduras. Sí, ¿qué ha dicho? Es un personaje, es un personaje. Sí, estoy aquí en Honduras. Bueno, a todo esto, a todo esto, Yaisa llorando, que no entiendo todo el tiempo llorando mientras que veía los vídeos. No entiendo esas lágrimas falsas. Ni Yaisa quiera a Giné, ni nada. Lo único que llora para montar el show, sinceramente, estás una mujer. Ya no por lo que hayan sacado, porque todo lo que han sacado como ha sido en Sálvame y eso no me fío mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando el río suena, agua lleva, que son muchas casualidades, que son muchas personas las que han salido esta semana y semanas anteriores hablando en contra de ella. Y a mí las casualidades no creo que se den siempre, ¿no? Bueno, que se la puedan liar en Sálvame un día, mira, pero que se la líen varias personas distintas de su propia familia, ya empieza a ser un poco raro, ¿no? Sí que es verdad que Yaisa, pues, quizás sea una mujer que sea egoísta, mire solo para ella, quiere fama, quiere dinero y ahora mismo le ciega todo eso, ¿no? Está en Honduras y... En Honduras estoy. Está en Honduras y ojalá pises tierra firme y tengas los pies en el suelo porque lo que te viene es grande. Evidentemente eso ha sido... Ginés se lo imagina, ¿no? El extracto de los vídeos que le han puesto al principio es un breve resumen de las muchísimas cosas que le queda por ver porque le pusieron una de las primeras discusiones entre Yaisa y Miriam y la hija, pero son muchísimas, muchísimas, muchísimas las discusiones que han tenido, debate tras debate, gala tras gala, es decir, conexión tras conexión, con lo cual entiendo que ahí va a tener que lidiar, ¿no? O sea... Sí, yo... Bueno, yo tengo los pies en el suelo, Miriam, tú lo sabes y... Sí, yo lo sé. Y bueno, no sé, yo tengo los pies en el suelo y siempre lo he tenido, siempre lo he tenido. Yo creo que no lo has tenido. ¿Lo has cagado? Pero... Y bueno... O sea, lo has cagado en mucho aspecto y creo que debería de reconocerlo. Bueno, una de las cosas que le pide, ¿no? Que reconozca los errores. Miriam sigue muy dolida con lo que le hizo a la madre en pleno directo, de ir y decir, yo, si tú me perdonas, lo dejo todo por ti. Teniendo a Yaisa como novias defendiéndola en el plató y luego de repente, pues nada, 24 horas llevan a Yaisa, 24, 48 horas llevan a Yaisa y de repente le cambia el mundo, ¿no? Pero que ya está, que tú estás allí, cuando vengas aquí y veas toda la imagen estará en tu derecho de hablar. Y yo sé que no me quería elegir a mí porque sabes que soy muy radical y que digo las cosas muy a pecho. Pero es que ahora mismo yo estoy muy dolida, ¿sabes? Que me he sentado aquí para defenderte, aunque algunas cosas son indefendibles. Totalmente, ha habido cosas que, ¿cómo defiendes tú a Ginés? Que un día va ella con su madre y al día siguiente, ojalá dos o tres días, elige a Yaisa, que era lo que había dicho antes, ¿no? Es que, ¿cómo defiendes tú eso? Es que es casi imposible, meramente imposible, ¿no? Creo que he hecho lo mejor posible, pero... O dejarte llevar por Yaisa para discutir con Adara y decirle, mira lo que ha hecho, imitarla, en fin. Ese tipo de actitudes que no hacía cuando no estaba Yaisa. He tenido un toro, por así decirlo, que torear, que no me correspondía a mí. Exacto. Se ha tenido que enfrentar a su novia Yaisa para defender a su padre cuando realmente no le correspondía a ella, ¿no? No le correspondía a ella, pues como bien dice ella, torear ese toro, ¿no? Y ha sido muy mal para la familia y a mí personalmente me ha afectado mucho. Y a tu entorno íntimo también. Bueno, y aquí a Ginés, da igual lo que le esté diciendo, da igual que le esté diciendo que ha sufrido ella, que ha sufrido la familia, que ha sufrido su entorno íntimo, es decir, sus hermanas, su mujer, su hija, que no hace ni el más mínimo gesto de mueca, de llorar, de sentirse mal. Sigue igual, impasible, no sé, parece que tiene horchata en las venas. Sinceramente no entiendo nada. Quiero y espero que cuando esté aquí sepa afrontar eso y sepa lo que es tu felicidad y qué nombre tiene tu felicidad. Y sepa darle prioridad a lo que la tiene, que creo que a día de hoy son tu hija y que ya está, que lo he hecho pecho, ¿sabes? Solo queda mirar para adelante y espero que tú lo hagas. Lo lógico es lo que le está diciendo, hombre. Lo principal y prioritario debe ser en tu vida tus hijos, ¿no? En este caso tus hijas, que son de tu sangre, que es lo mismo que dijo él cuando aceptó la llamada de su hija, ¿no? Bueno, me pone entre la espada y la pared, no sé con quién hablar, ¿no? Te pone entre la espada y la pared, no. Yaiza entenderá que tú hables con tu hija y si no lo entiende, el problema lo tiene ella. O sea, todas las personas en el mundo tenemos que estén separados, divorciados, lo que sea. Todos tenemos que anteponerle a los hijos, a todos. Y si tu nueva pareja no lo entiende, la que tiene el problema es tu nueva pareja. De hecho, si encuentras una pareja que decida que te prefiere a ti que a tus hijos, esa persona a la larga no te funciona, no te vale. Algo raro hay. Pero, pero, sí, ¿no? Si mis felices son mis hijas, llevad bien con ellas, pero vosotras también tenéis que respetar mi felicidad y yo voy a tomar el camino que quiero tomar y si me equivoco, me equivoco. Mira, Yaiza, qué contenta se pone. Qué contenta se pone Yaiza. Sonríe cuando dice que va a elegir su felicidad como diciendo que yo voy a estar con Yaiza y no me digáis con quién tengo que estar. Y Laiza insiste. Que sí, que sí, que muy bien. Si yo no te estoy diciendo que yo no sé, que tú no seas feliz. Mamá es feliz, yo soy feliz con mi chica, pero conociendo lo que conocemos ya de ella, no te va a hacer feliz. Como diciéndote, te va a dar una patada nada más que acabe superviviente. ¿Vale? Yo apoyo que estés con quien quieras, pero... Lo que pasa es que no se lo va a decir abiertamente, pero es lo que está pensando. Que la magacabe superviviente te va a dar la patada. Que ella no es tu felicidad y lo va a ver cuando vengas y si quieres estar con ella es tu libertad. Igual que yo estoy con Sandy y para mí me haces feliz. Tengo que ir, perdonad. Bueno, sí. Eso para mí no lo es tu felicidad, pero lo decides tú. Nadie me... Totalmente. Al final es algo que tiene que decidir él. Él dice que bueno, que si tiene que cometer el error lo cometerá. Y nada, mi gente. Aquí tenéis ahí las imágenes. Lo que pasa es que ya sabéis que no os la puedo poner. Espero no tener problemas así. Bueno, mi gente. La verdad que esto ha sido más o menos el resumen de esa conversación entre la hija de Ginés, Miriam, y el propio Ginés. Un Ginés muy desubicado. Un Ginés que no sabes lo que quieres realmente. Obviamente, bueno, con Jaisa lo tiene claro, pero yo creo que es algo más físico. Dice que la quiere, que la ama. No sé. Está enamorado, ¿no? Le pregunto a Jorge. Creo que Jorge Javier le preguntaba ahora si está enamorado. Y le dice que sí, que está enamorado. Y bueno, habrá que creérselo. Pero yo creo que es más algo físico. Y ella está... O sea, Jaisa está con él porque es famosillo y ella quiere hacerse famosa. Y estoy seguro que veremos lo mismo que hemos visto con Julen, ¿no? Le dará la patada más que termine. Y ya está. Mal para ellos que como acaba Sálvame y acaba el De Luz, no van a tener cabida en la televisión. No creo que el programa Ana Rosa por la Tarde tenga a estos personajes gritándose entre ellos. No lo creo. No lo creo. Así que el chollo se les acaba el día 23 de junio, ¿no? Creo que acaba Sálvame. Pues el 23 de junio se les acaba el chollo a esta gente. Así que nada, que vayan aprovechando porque se van a quedar sin el business. Mi gente, nos voy por el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!